La Municipalidad Distrital de Víctor Largo, a través del Voluntariado de Promotores Ambientales Juveniles del Programa Municipal EDUCA, realiza en este sábado 13 de noviembre el Gran Desfile Benéfico Canino y Gatuno, el cual será realizado en el Parque de las Aguas de esta comuna. Según la gerente de Educación, Cultura y Deporte, indicó que en varias oportunidades vienen realizando este tipo de eventos, para beneficiar a nuestros hermanos menores. Ya son varias oportunidades, se está realizando desde el año pasado, bueno, está continuamente este año con mucho más fuerza, ¿por qué? Porque queremos darle realce a los perritos abandonados, tanto con la vacunación, desparecitación, y también les echan lo que es para las antipulgas, todas esas cositas que es necesario. Realmente vemos en la calle tantos perritos abandonados, y estas ONGs o estos centros de beneficiarios, ellos recogen a estos mascotas o canes, para ahí posteriormente ponerlos en una adopción, en un lugar más seguro, y que los puedan brindar la alimentación correspondiente. Con los donativos recolectados serán beneficiados dos albergues entre perros y gatos. Si usted desea inscribir a su mascota para que participe de este desfile, lo único que debe hacer es inscribir al WhatsApp 952-761-395, o ir al mismo evento e inscribirse el día del concurso. Adicional a esta inscripción, también puede llevar cualquier otro tipo de donativo, para lograr beneficiar a más animalitos. Exacto, va a ser con un kilo de comida para perritos y un kilo de comida para gatos. El desfile va a ser justamente para estos dos tipos de animalitos, perritos y gatitos. Aparte del desfile, también se pueden aceptar cualquier donación. Por ejemplo, si en casa tienes una mascotita y tienes una camita o colchita, algo que ya no use, también se puede llevar para donar. Porque un albergue no solamente necesita comida, sino también algunos productos para que se puedan limpiar, también lo que es para abrigar. Claro que ahorita estamos en verano, pero cuando llega la época de invierno necesitan con qué cubrirse. ¿Cuántos albergues van a ser beneficiados? Son dos albergues, Colitas Tiernas, aquí en Buenos Aires, y Huanchaco Rescate. Este grupo de jóvenes voluntarios también apoyan a los albergues más necesitados en cuanto a limpieza de sus espacios, para que los canes puedan vivir en un ambiente más limpio y ordenado.